Todos de pie hermanos aplaudiendo conmigo ya su nombre Vamos a aplaudir al señor que vive en esta mañana Diciendo conmigo todos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Vamos de nuevo diciendo Levanto mis manos Como canta la comunidad mensajero de la Buena Nueva Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Volve decirme Vamos de nuevo hermanos Diciendo conmigo Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Volve Volve decirme San Pablo San Pablo dice a su carta A los desadolescenses Date gracia en todo momento Porque esto es la voluntad de Dios Todo poderoso Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos cantando Diciendo conmigo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús 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 Gracias Jesús Por todas tus bendiciones Y a su nombre Y a quien vive en esta mañana Muerte los aplausos a Dios Todopoderoso Gloria a Dios en esta mañana Quien vive Y a su nombre Estamos de gozo, de alegría Saludamos a TV Chiva Y a Radio Cristo Vive Y Cable Ranchero también Verdad que Dios bendiga Mil gracias hermanos Verdad que Dios nos bendiga Somos pecadores pero Cristo nos ama Verdad que si hermanos somos pecadores Pero Cristo nos ama Nos quiere, nos ha bendecido Aunque Porque es la bendición de Dios que tenemos Todo con las manos y siendo conmigo es su nombre Y donde está Jesús y María De gozo Vamos con las manos y siendo conmigo hermanos Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores 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 Acepta a Cristo que tu corona ya está allá en el cielo Madre María rogada por nosotros que tú ya estás allá en el cielo Madre María rogada por nosotros que tú ya estás allá en el cielo Somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Y a su nombre levantamos nuestras manos, digan gloria a Dios Cuárdenos aplausos a nuestra madre la Virgen María Y donde está Jesús y María, su gozo y alegría Oh, te canto Dios Somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Somos pecadores, pero Cristo nos ama Somos pecadores, pero Cristo nos ama Querido hermano, acepta a Cristo que tu corona ya está allá en el cielo Querida hermana, acepta a Cristo que tu corona ya está allá en el cielo Madre María rogada por nosotros que tú ya estás allá en el cielo Madre María rogada por nosotros que tú ya estás allá en el cielo Para como canta la comunidad mensajero de la buena nueva Y siendo conmigo todos Somos pecadores, pero Cristo nos ama Ya fija en esta mañana, ya fija en esta mañana, hermanos y hermanas Somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Vamos de nuevo diciendo, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Oiga, oiga, oiga hermanos y hermanas Queremos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos ama Gracias Señor Porque tú nos has bendecido Gracias Señor A su nombre Verdad que hay presencia en la iglesia